...personas, por el simple hecho de existir, y es mediante ellos que el hombre ha sido capaz de alcanzar su realización a lo largo de los años. Por eso es tan importante el que respetemos estos derechos humanos. Para garantizar la paz y el pleno ejercicio de los derechos humanos en un país multicultural como el nuestro, es importante integrar las divisiones de los distintos sectores de la sociedad. Es por eso que hoy reconozco el gran valor del trabajo de la Brigada. Sabemos que como gobierno debemos garantizar el goce de los derechos fundamentales. Es por eso que hago un llamado, nuevamente, insisto, a las autoridades federales y estatales, para que de manera conjunta encontremos los mecanismos necesarios para lograr la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos. El gobierno de Poza Rica está comprometido, ayer lo decíamos, nuestra labor principal es la de la prevención. Y estamos trabajando, créanme, duramente en ello. Desde el inicio de la administración hemos realizado acciones para promover y garantizar los derechos de los distintos grupos de la población. Y para concluir, quiero recalcar que los derechos humanos son el compás moral que da dirección a las políticas públicas. Y su defensa es central para la resolución de la mayoría de los problemas que existen dentro de nuestra sociedad. Les deseo a todos que tengan un feliz retorno y que se lleven de Poza Rica la percepción de que estamos para servirles, que estamos para apoyarles y que siempre, insisto, que estén en nuestras facultades y en nuestras posibilidades, contarán con este gobierno. Muchísimas gracias.